Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí en una nueva partidita con suscriptores Esta vez estoy con la moto Electro, que es la carrera, es la moto que tiene Nitro Madre mía, te se me lengua la traba, vamos No puedo meter Nitro, tío Espérate, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no tengo Nitro? ¿Qué me dices? Bueno, aun así, sin Nitro voy a ganar, chaval Espérate que me están chocando, tío Van a saco a chocarme, tío Míralo Quiero que el Karma, el Karma lo devolverá de vuelta, chaval Espérate que... ¡Toma ya! Se han caído Espérate, 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 con cuidado, con cuidado Por aquí, chaval, vámonos Vamos, vamos, vamos ¿Pero qué te dices, tío? Si me comió un trozo de... ¿De cemento? ¿Qué? ¿Qué era eso? Cemento Vamos, vamos a ver ¿Qué era esto? Ah, vale Espérate que... ¡Ahora! Madre mía, tío, me comí un trozo de cemento ¿Qué posición vas? ¡Vamos! Yo... Mal ¡Uf! ¡Toma ya, chaval! ¿Y ahora? Por aquí ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! Tercero, tercero Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Segundo lo tengo aquí cerquita Vamos, qué pena que no puedo meter nitro, tío En la moto Que tenga nitro de verdad la moto No sé qué hacen Que no... No puedo meterla ahora Vamos a ver Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, cuidado con... Madre mía, me podría haber comido Más de un... Seto o árbol Pero nada No me he comido nada Qué guapo Esta carrera es debajo del... Del puente, ¿eh, tío? Ya ves Vale, veo el segundo y el primero Los veo delantes Chaval, no se van a... No se van a escapar, ¿eh? Se van a alterar Espérate Podría haberlo puesto GTA Pero ya entonces sería Una locura tremenda, tío Espérate que... Uff, chaval Vale, vale, vale Por aquí Toma Como recortado, chaval Me voy acercando a ellos, ¿eh? Otro pierdas ¿Cuántas vueltas son? Vale, son dos O sea, esta es la última vez que paso por aquí Y... Voy segundo Voy segundo Toma ya No, 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 no Me cago en todo Que hay de una forma perfecta Y... He tenido que dar la vuelta A ver Está por aquí Voy tercero ¿Qué me dice? ¿Los hay que hacen trampas? Espérate, espérate, espérate ¿Los hay que hacen trampas? ¡Uff! Mejor no hago trampas, tío Voy por aquí Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Dios, nos hemos comido Los tres Nos hemos comido la misma El mismo árbol Vale ¡Vamos! Ahora Ahora sí, ahora sí, ahora sí No te caigas, no te caigas Vale, coge el punto Dale a la molla de vuelta Me cago en todo Otra vez me comió el puente, tío Creo que está demasiado rico el puente, ¿eh? Me lo he comido ya tres o cuatro veces, tío Cuidado, con cuidado Subí por aquí Sí, 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 sí Vale, el tercero y el segundo Lo tengo súper cerca O sea, íbamos los tres de la manita Tú no puedes ser Sigo yendo tercero Madre mía Vale Yo intento darle al pito Pero es que ni tiene claxon Ni nitro No sé por qué Puede que sea que lo tengo que poner GTA Entonces por eso no No me deja coger el ¡Oh! Te has quedado pillado ahí Espérate que te cojo Te cojo el nitro Uy, el nitro Te cojo el rebufo, compañero Espérate Eso tuve por ahí Que más bien ¡No! ¡No puede ser! Vamos ¡Corre, corre, 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 corre! Tendría que... Me podría tirar de la moto, tío Para llegar al final Pero Esta vez no Esta vez no he podido Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis más Ya sabéis Like, favorito Suscribiros Si no estáis Compartid el video Con vuestros amigos Si os ha gustado Y nada más chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!